Vamos al cine. Hoy es martes, segmento temprano. Cuando la productora no encuentra, dice, Isabela, ven, tápame este hoyo. Hoy martes. De verdad, que raro, se siente como mierda. Porque los jueves, miércoles o jueves, este segmento debe ser miércoles o jueves. El miércoles. Que se acerca el cine, de verdad. El miércoles y el jueves, le digo, don productor. Tú no coincides conmigo. Tengo demasiado contenido. Y para no eliminar a Isabela de la semana, le pregunto a Isabela. ¿Estás disponible para el martes? Gracias. Gracias por la aclaración. Háblame de ese evento antes de entrar con Isabela, que tiene RCC Media esta noche. Un evento que concita mucho, mucho, mucho interés. Hoy la emisora Los 40 RD presenta los 50 Christmas Party 2022 en la discoteca Jet Set. Esta gran fiesta será protagonizada por la marimba Sobresoma, una banda de rock and roll que pretende llevar su música a nivel mundial. El DJ Raúl Sánchez, el DJ residente del emisora Los 40, Cam, la promesa colombiana de la música urbana. Dejaron fuera a Gaby y Al Hadaki. Los 40 Christmas Party brindará al público un show por todo lo alto y se llevará a cabo bajo la producción general de Don Ricardo Espaillat. Los 40 RD y RCC Media tienen esta oferta para el día de hoy, martes 13, Los 40 Christmas Party. Ya saben, todos los caminos conducen al Jet Set. ¡Qué bueno! Allá nos vemos. Yo no voy, pero nos vemos. Isabela, ¿cómo estás? Bien, bien. Felicidades a Ricardo, a Ricardo Espaillat. A propósito, para adquirir las taquillas solamente hay que llamar a los 40 RD y ahí se las estarán facilitando. Sí, señor, ¿usted va? Sí, claro. ¿Usted va? ¿Seguro? ¿Y usted no quiere ir? Con Darían Vargas, porque Darían tiene una mesa paga ya, para todos sus amigos y seguidores. Todo el que lo reconozca... ¿Pero eso está dando? No, no, pero ya Darían reservó una mesa aparte porque todo el que le pide una foto, él le estará brindando un trago. Yo pensé que eso era gratis. Gratis. La entrada. Ah, la entrada, pero adentro del consumo hay que pagárselo a Antonio Espaillat y a Doña Grecia. Y que quiera beber. Isabela, ¿cómo estás? Estás invitada, pero tú pagas. Mira, Isabela. Vámonos, las nominaciones de los Golden Globes 2023. Sí, los Golden Globes siempre son... El inglés mío es... Yo no sabía que era tan bueno, no sabía. No sabía que... Los Golden Globes... ¿Quién está pagando ese resultado en usted? Oye, Odulengo. Los Golden Globes siempre son un tópico bastante controversial. El año pasado incluso no se dieron a cabo. Luego de unas investigaciones de Los Angeles Times, donde hicieron un artículo de investigación condenatorios y se mostró que dentro de más de 100 miembros que son parte de lo que la asociación de prensa extranjera, que son verdad, los votantes para los Golden Globes, no había ni una persona de test negra. O sea, no solamente afroamericanos, ni siquiera de test negra, todos eran blancos. Y había una cantidad de mujeres también igual, muy bajita. O sea, luego de todo lo que pasó, no, y aparte de eso, habían hasta sobornos, o sea, lo invitaban a los sets, le daban premios, lo hospedaban en hoteles. Se descubrió, digamos, una red, un cartel... Un entramado. Claro, claro. Incluso hasta de mafia, de la información que le brindaban las películas a ellos para que tuvieran primicias por encima de otras agencias de comunicación. Sí, fue todo un negocio. Yo creo que de por sí eso es como una trama de una película que podría ser interesante. Ellos cambiaron su presidente, que también tuvo acusaciones de acoso contra el actor Brendan Fraser, que incluso este año está nominado. Pues cambiaron el presidente, hicieron, digamos, un cambio total. Incluyeron seis miembros afroamericanos. O sea, seis de cero a seis, bueno, por lo menos algo de los 105 miembros que hay. Hay más mujeres, incluyeron 21 personas más. Vamos a ver si eso genera algún tipo de cambio, si esas 20 personas hacen algo. Pero este año con las nominaciones nos sorprendemos porque hay muchas series y actores que fueron excluidos. Dentro de eso está el actor Tom Cruise, que se esperaba su nominación como mejor actor luego del éxito de Top Gun. Porque tenemos que reconocer que los Golden Globes son un poco diferentes a los Oscars. Que los Oscars, verdad, es un poco más élite, es un poco más sobre el oficio del arte y la actuación. Mientras que los Golden Globes se inclinan más por ciertos éxitos en la pantalla y digamos que la influencia que tiene en la sociedad. Pues nos sorprende muchísimo de que Tom Cruise no estuvo nominado. Pero igualmente no estuvo nominada la serie Lord of the Rings, Señor de los Anillos, que incluso fue la serie, verdad, más costosa. Y no se llevó ni una nominación. O sea que también es algo que sorprende. ¿Y por qué? ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con... Porque volvemos a que los Golden Globes tienen mucho que ver con el negocio detrás de la industria. Parece que anteriormente tanto Apple como Amazon y Netflix tuvieron conflictos después de las investigaciones. Porque se dieron cuenta de que había mucha mafia. Y para poder lograr esas nominaciones, pues entonces se hacía con la mafia. Entonces digamos que hay unos problemitas, parece, más burocráticos. O sea, Amazon prefirió no involucrarse este año quizá en esas actividades transbastidoras. Porque Netflix tiene 14 nominaciones y HBO Max también. Exactamente. O sea, parece que puede ser que pase algo por ahí. Porque incluso Yellow Jackets tampoco tuvo nominada, que fue una de las más esperadas en recibir nominaciones. O sea que tenemos que entender que ese mundo de los festivales y de los premios también es negocio. También se trata de ese tipo de mercadeo. Hay un equipo solamente para eso dentro de las diferentes productoras. Que no es solamente bueno, que hizo un buen trabajo y ya. No hay un proceso realmente de mercadeo detrás de eso. Isabel, entonces que te nominen una película, ¿eso da resultado al final? Cien por ciento. ¿Cómo qué tipo de resultado? Claro, porque digamos que es una visibilidad muy importante que se le da a un producto. O sea, no es lo mismo ser una película que lo vio mi abuela y le gustó, a que realmente es como cierta credibilidad que se le da a las producciones. Y los estándares del productor, del director y de los sectores también aumentan. Y las tarifas aumentan. Luego de una nominación, pues tu tarifa va a aumentar significativamente. Y definitivamente los Golden Globes siempre han sido uno de los premios más vistos y más esperados. Luego de las investigaciones, que no ha sido el año pasado, que incluso se hizo una actividad entre ellos mismos, la prensa, no se invitó ningún nominado. Cuando se nombraron a través de Twitter, o sea, fue, realmente fue totalmente en decadencia. Hemos visto cómo los premios han ido en decadencia, en diferente, no solamente los Golden Globes, sino los Oscar Tappé. Porque no hemos dado cuenta como sociedad de que quienes votan realmente, ¿por qué? O sea, que tienen que... Tienen sesgo, ¿verdad? Exacto. Hay cierto sesgo y cuáles son esos valores que se toman en cuenta a la hora de votar. Ahí hay un tema, pero es universal prácticamente. Donde quiera que los premios, a nivel mundial, los premios entran en cuestionamientos. En la medida en que, digamos, la democracia, social media, las redes sociales, han tenido tanta, tanta, tanta vigencia, la gente entiende que así como te desbaratan un país y ahora para ahorita te construyen una figura, te destruyen una figura en las redes sociales, te matan moralmente, te reviven moralmente, la gente entiende que tiene más derecho. Y que todo el mundo quiere tener voto, ¿verdad? Claro, sí. Exacto. Todo el mundo entiende. La gran mayoría de la gente entiende. Y dice, bueno, pero si tú escogiste a Charles Mariotti Paz como mejor locutor del año, o revelación del año. Atención a acrobarte. O el círculo, el círculo de locutores. ¿Dónde estaba yo? O sea, ¿dónde estoy yo? Entonces, tú me quieres meter por televisión, por streaming, tú me quieres meter por las redes sociales, un tema de comunicación, de relaciones públicas, de publicidad, de marketing, para venderme un premio, para lograr audiencia, hacer dinero, pero yo no participo absolutamente de nada. Claro. Y eso viene así desde hace unos cuatro o cinco años. Sí, sí. De hecho, fíjate, bueno, el soberano. Claro, igual. El soberano, fíjate qué cervecería presidente. Un impase. Uno de los problemas es ese. ¿Por qué tú, como periodista, cronista, tú eres quien decide? Cuando hay arriba, allá afuera, hay un millón, dos millones de personas que quieren ser parte. Y denota una crisis de las instituciones, no solamente a nivel gubernamental en el mundo entero, sino también a nivel privado, a nivel del espectáculo, de los deportes. Vemos el escándalo que ha estado alrededor de la FIFA con la organización del Mundial de Qatar. Ahora vemos lo que está pasando con los Golden Globes. En la NBA también han habido escándalos. Donde quiera que se concentra mucho poder, donde quiera que se mueve mucho dinero, siempre nos estamos dando cuenta que siempre hay algo más por debajo, que estas personas nos dicen qué nos debe gustar, nos dicen qué vale la pena admirar, pero ellos tienen siempre una, digamos, razón oculta, que no es por el simple hecho de la calidad, como siempre se dijo. No, que nosotros somos los expertos y estamos entonces evaluando lo que ustedes deben consumir basado en nuestro expertise. No, 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 hay algo atrás de eso. Claro, no, y obviamente consecuencia de los diferentes movimientos sociales que hemos ido viendo, tanto Black Lives Matter, Me Too, o sea, hay un sinnúmero de factores sociales, como siempre digo, que inciden en el cine y eso no excluye a lo que son los premios y el proceso de votación. ¿Van a desaparecer? Los premios no, creo que, todo el mundo quiere premios y al final del día es, digamos, Evolucionar. Sí, y es parte de la industria, o sea, es parte de lo que es el mercado de la distribución del cine como tal. O sea, que yo nunca veo los premios como algo negativo, pero sí debemos de reevaluar a quiénes colocamos y quiénes son esos votantes y que sea un poco más equitativo. Los Óscares definitivamente, si no se adecúan, si no se renuevan, van a pasar mucho trabajo en términos de lo que es su rentabilidad social en la industria y moral. Y se han dado cuenta. Y su reputación y la rentabilidad económica. Y se han dado cuenta. Y se han dado cuenta porque lo vemos ya en las películas que van ganando en los últimos 10 años, a diferencia del año anterior de las películas que incluyen películas ya extranjeras de otro idioma, ganan mejor película, mejor dirección, que eso nunca había ocurrido. O sea, que están despertando. Se quedaron congelados en el tiempo, Isabela, porque fíjate tú lo que ha hecho la NBA. ¿Qué ha hecho la NBA? Tratar de universalizarse después del 92 y Jordan en Barcelona. Y convertirlo es un espectáculo. Es un espectáculo más contigo. ¿Qué ha hecho la NFL? ¿Qué ha hecho la NFL? Tratar de un deporte muy americano, muy gringo, universalizarse. Y MLB ahora está tratando de hacer el juego más divertido. Y MLB tratando de hacer el juego mucho más rápido porque es muy lento. Pero sin embargo, NFL, la de fútbol americano, se fue a Inglaterra a jugar fútbol. A México que ya es una tradición. Y mira, por ejemplo, el Milan ahora va para Estados Unidos. Así es. Y el mismo fútbol, el mismo fútbol, la misma FIFA, a pesar de tener en su seno 200, oigan eso, 211 asociaciones, federaciones, tiene la FIFA. El deporte más universal. Con todo y eso, quiere seguir entrando más, entrando más y llegando más ahora con la presidencia de Infantino. Entonces, ese es el tema. Isabela, tus redes sociales, porque después vamos a hablar de los deportes. Hay mucho que hablar de Qatar, el escogido. En fin, hay del escogido. Vladimir Guerrero Jr. va a jugar el miércoles. ¿Cuánto fue que tiene que ganar el escogido para ganar? No te emplee Inta, lucho. Somos duros de matar. Monten una iglesia. Tus redes. Isa Fuera de Foco. Y en Twitter me pueden encontrar como Bella Bretón B. Repítalo, por favor. Isa Fuera de Foco y Bella Bretón B. Ay, si ustedes vieran a Isabela Bretón. Ahora súbela, Ismael, para que vean una de las colaboradoras de este programa más lindas. Gracias.